La partida se transforma en un mejor de tres y estamos observando en pantalla tres bloqueos directamente al carril central. Yo diría, debería haber un bloqueo directamente a la cena que ha sido uno de los sabores de este año para todas las regiones. Esto es exactamente el mismo draft que hemos tenido los dos partidos. Se podría decir que es el Ego Draft, no aquí los coaches diciendo no. Los bloqueos son los que son y que se aguanten. Aguántate Faker, aguántate Nice. Pero ahora sí, este ajuste me encanta. La calista de él que el juego pasado, Faren, no terminó por ser un factor necesariamente positivo. Mientras que la talilla en este mejor de cinco se está notando como la reina del carril central. El Corki no ha resultado, entonces T1 va a dejar esta talilla. No la pudo bloquear, pero toman la cena con el Tam Kench. Y ahora sí, creo que Bilibili podría tomar su calista sabiendo que vas a jugar recibo. Pero que también tienes una talilla que te va a ayudar. Eso es lo que está haciendo la diferencia más importante en el carril inferior, Faren. ¡Uy! Una Caitlyn. No, no, no. ¡Uy! No seré Lucia. ¿Qué cambiaste a la Caitlyn? Me diría extraño ahí el cambio de último momento, Giral, pero sí, me gusta que tengan esto en el carril inferior. Lo hemos visto en series anteriores. Lucia y Nami han sido una de las carriles inferiores más ofensivos que hemos tenido en este MSI y que mejores resultados ha tenido. El tener el poder del juego temprano, el tener la posibilidad de un Power Spike en el nivel 2, 3, te da una posibilidad grandísima para que tu jungla pueda rotar al carril inferior, se pueda llevar el dragón o pueda llegar al carril central, al carril superior. Te da muchísima, muchísima libertad. Pero, esta libertad termina hasta donde empieza la definitiva del Twisted Fate, que nos está mostrando la escuadra de Tijuana, Giral. Si están ofreciendo control global los chicos de Bilibili con la Thalía, pues el Twisted Fate se lo va a frenar directamente. Está sospechoso este Twisted Fate, Faren, porque si tú piensas en el TF en 2024, es un TF en la top lane. Y Zeus, vaya que lo juega bien este muchacho en el carril superior. Pero, por lo que tú decías, el factor global, el factor poder asistir cualquier parte del mapa a la velocidad de relámpago, creo que te da un incentivo, Faren, de quizás mandar a ese Twisted Fate al carril central. Y Faker obviamente lo ha jugado muchas veces en su carrera, entonces hay que ver cómo lo determinan empleando en este draft. Tienes el lado rojo, lo cual te permite flexearlo hasta el final. Puedes jugar un poquito con, será para Faker, será para Zeus, tú no lo sabes, yo tampoco. Jiji, jaja, y más adelante decidir, ¿no? Entonces, Bilibili, hay unas incógnitas que descifrar, pero por ahora T1 quita a estos jungueros poderosos para Chun y me parece que Bilibili hace exactamente lo mismo. Todo se va a centrar ahora en la jungla. Yiral eliminando al Shinsao, eliminando a la Sejuan y el Jarvan. Tal vez quieran eliminar por ahora el saque en el carril superior, pero van a preferir el Aurelion Sol, claramente previendo que va a ir este Twisted Fate al carril superior, pero nos están mostrando una de las especialidades de Owner en la jungla. Mira, el Twisted Fate, el Twisted Fate iba a decir, el Lisín. Jiral, me gusta que esta opción de juego temprano esté para un equipo que se ve que puede escalar muy, muy sólidamente como la escuadra de T1. Y ahora, ¿cómo puede responder la escuadra de Bilibili? Una línea frontal, tal vez un jugador que pueda escalar para contrarrestar lo que puede hacer Lucian Dami. Mira, es un Jax, y Bin es main Jax, es uno de sus campeones certificados como campeón de Bin, ¿no? Tiene licencia y todo. Ahora, el Jax es bueno contra TF, pero ¿qué pasa si ese TF no es top? Es lo que yo te decía, a lo mejor Faker lo deja bien. Tienes dos contras más o menos decente con el Lisín, porque la carta dorada habilita, ¿no? El combazo maestro del monje ciego. Y también puedes contraseleccionar al Jax. O sea, puedes jugarle algo como, no sé, como Rumble, ¿no? Algo que le pueda gustar mucho en el juego temprano. Camil, enfrentamiento de habilidad al día de hoy con los buffs que ha recibido este campeón. Va a tomar un Maokai chulo, lo cual te da una buena ventaja en un juego temprano. El Lisín debería tener mucho más daño. Y aquí la pregunta del millón. Faren, TF mi TF top, parece que... No sé, yo, mira, a mí me han dicho, me han entrenado para que no crea. ¿Qué? Cuando muestran un campeón, pero sí, va a ser un Veigar para Faker. Veigar, entonces, para el carril central. ¡Excelente lo que estamos viendo ahora, Giral! Me gusta este campeón. Ay, 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 ay. No me gusta un poquito, tal vez, que haya tanta movilidad para los chicos de Bilibili. Puede quedar un poquito expuesto si no tiene el horizonte de sucesos disponible. Pero, en general, amo que haya Veigar en el carril central. Le mandamos un saludo muy especial a nuestra amiga Ako. Que es... Ay, qué grande, Ako. Main Veigar desde la beta. Main Veigar desde la beta, 100%. Saludito para ella. Ahora, mira, Faren. Tú ves un Veigar y dices, ¡ay, qué bien! Faker tiene Veigar, uh-huh. Ahora, si te pasa esto de los 5 segundos y dices, ok. Pero el Veigar está bueno este juego y... No sé qué tanto me encanta. Sí, veo valor en encerrar a la Taliyah, que Lee Sin pueda emboscarla, tratar de molestarla. No sé si no tiene destello, ¿no? Pues la puedes aturdir o la puedes forzar a quedarse en prisión, ¿no? Pero más allá de eso, también creo que el Veigar puede ser muy vulnerable. Maokai, Taliyah, es una cadena de control. Incluso el Lucian te puede ganar con el rango de la definitiva. No lo sé. Aquí Faker tiene que ejecutarlo perfectamente. Porque si no, el Veigar también puede terminar siendo más una presa que un cazador. Al igual que Twisted Fate, en contra de un Jax lo veo difícil, lo veo muy difícil. Porque sabemos que la carta amarilla la puede evitar utilizando el contraataque. Y en el carril superior sabemos que esta es la herramienta principal de Twisted Fate para poder ganar la línea. Si esto no le funciona a la escuadra de T1, la verdad veo muy difícil que esto funcione. Giral, creo que la fase de selección y bloqueos está a favor de la escuadra de Bilibili. Y T1 creo que dijo, esto es lo que quiero jugar, no me importa lo que haya al frente, esto es lo mío y no me importa nada. Es correcto, Fary, mientras ya estamos en la grieta para el tercer partido entre Bilibili y T1. Mejor de cinco, semifinal de la llave superior. ¿Quién va a enfrentar a Yengi más adelante? Será China, será el propio T1 de Corea. Y algo que no me encanta del Vega, retomando la conversación, es cómo ha sido la esencia de esta serie Faren. Bueno, no estabas tú, estaba Nacho. ¿Lo habrás visto? ¿No lo habrás visto? No lo sabemos. Pero la talía ha sido muy importante. ¿Por qué? Nivel seis, muro de la tejedora. Le ayudo a mis amiguitos desde el carril inferior. Matamos a Gumayuchi, pum, pum, pam, pam, Gumayuchi malo. Y el midlaner de rival no puede hacer nada contra esa talía. El Veigar, hasta donde yo sé, no tiene un global para apoyar. No, y por eso yo pensaba, ah, sí, Twisted Fate para el carril central. Van a tomar una contraselección para Jax, pero no va a ser el caso. Esto no sé si beneficie tanto a los chicos de Bilibili. Bueno, si o no los va a beneficiar, el dos contra uno siempre va a ser mejor para nuestros amigos Lucian Nami. Pero no sé si vaya a ser lo mejor para Bean, que está contra una cena tanque. Es que ambos tops lloran aquí, ambos tops lloran. El Jax tratando de sacar experiencia al TF. Es muy frágil, creo que el Jax tiene más chances con el contraataque. Y entonces Zeus está obligado a esto, hacer una piedra en el zapato. Irmir, meterle un cartón dorado a Nae, tratar de llevarle a su amigo Faker. Mientras que Bean sí está cosechando un poquito de experiencia. Y aquí los últimos golpes son un lujo excesivo. La experiencia es todo lo que importa en estos primeros minutos para el top laner. Vemos como Zeus simplemente ni siquiera lo va a intentar. No va a procurar pelear en contra de un Lucian, pelear en contra de un Nami. Entonces, si yo no puedo tomar experiencia, tú tampoco podrás. Bean tengo carta dorada, pero nivel 2 para el Jax. No creo que pueda defenderse, pero igual es una victoria para Bilibili. Top nivel 2 contra top nivel 1. 2, mayor que 1. Entonces, pues bueno, no está mal lo que hace Bean por acá. Zeus, pues algún día será nivel 2. Tengo una teoría, Giral, y corrígeme si no es correcto. Cuéntame. Los chicos de Bilibili creían que iba a haber un cambio de líneas. Hoy, problemas en el carril inferior. Quintana Carrara, Bill, lo obligan a correr, pero ahí está el control de masas. Bajo la torre, Giral, bajo la torre. Va a poder escaparse. No pueden hacer nada los jugadores de T1, pero corrígeme. Los jugadores de Bilibili pensaban que iba a haber un cambio de líneas y por eso mandaron al Lucian, dame al carril superior. Porque creo que este 2 contra 2 y el 1 contra 1 les beneficiaba a la escuadra a Chin. Eh, sí y no. Pero cuidadito, Comino, ahorita te digo la réplica de tu teoría. Cómo este Jack trata de sobrevivir el embate. Cómo T1 ya llega casi con tres revestimientos bajo la torre a minuto 3. Aplacando al Jack de Vina, pegándolo a la torreta, Faren. Uy, el daño que están haciendo en el carril superior. Keria está recibiendo mucho castigo. ¡Penra sangre! ¡Cómo lo hace! Se lleva a Shun. Y que quería. Shun logra llevarse el 1 por 1. Pero igualmente en el carril inferior queda todo a favor de la escuadra de T1. Giral, 800 de oro a favor de la escuadra coreana. ¿Y qué querían? ¿Qué querían? ¿Qué querían? Querían a Keria, pero lo quillieron y los outplayó. Y todo esto, Faren, fue 5 en contra de 4. O sea, T1 ganó dos kills con cuatro campeones. Mientras que la talilla de Knight rotó para buscar a Keria. Faker está farmeando de pana con la Q. Y aquí el Sam Kent nivel 3 con la teleportación. Con la vida gris. Este escudo importantísimo. Se lleva la vida de Shun que no flasheó. O más bien, no reseteó el ladro. Utilizó la W a destiempo. Tienes que utilizarla cuando el torretazo ya va en camino. Lo hizo a destiempo. Termina cayendo. Un asesinato para Keria. Y abajo el Jax de Bean obviamente se iba a morir. Mientras todo eso pasa, Faker saca... Pues hay un juguito de coco. Se pone a farmear con la Q. Le dicen muchachos. Buen trabajo. Y el problema es que este Veigar empieza a crecer. Girald. Ya hay un asesinato para el señor Knight. Pero Faker ya tiene 38 cargas en su Q. Lo que también estamos viendo es que Zeus está creciendo poquito a poquito. No tan bien como esperaría la escuadra de T1. Es un Twisted Fate. Que pues necesita súbditos para empezar a forzar su pasiva y empezar a obtener oro adicional. Pero no le ha salido tan bien por ahora. Algunos intercambios. También el carril central que benefician al mejor carrilero central del mundo por ahora. Y vemos que en la parte inferior ya empieza a estar todo como debería ser, Girald. Así es. Volviendo ya a la normalidad. El 2 contra 2 en la parte inferior. El 1 contra 1 en la parte superior. Bueno, es contra 2. Pero de mentiras, ¿no? Porque se trajeron a todos sus amigos. Hoy, pero ahí está el control de masas. Quieren agarrar a Gumayushi. Pero ahí está el control. Por parte de Keria. Logran agarrar a Shup. Pero ahí está llegando Honor también. Quiere llevarse a Knife. Pero el daño. El daño de la escuadra de Bilibili es demasiado, Girald. Van a tener que preferir mantenerse atrás. Mira, Faker. Porque entre un soporte y entre el jungler no van a poder llevárselos. Está llevando Faker. Pero no va a ser suficiente. Ahí está el control de masas. Lo obligan a utilizar el destaque. Llega también nuestro amigo On. El control. Y no puede llevarse a Jun. Todavía Girald. El daño de Faker no es suficiente. Por poco se lleva a Ek. Pero el orden de las habilidades no fue suficiente. No fue el correcto. Y las cosas siguen 2 a 2. La diferencia de oro está completamente equiparada. Ay, llegó Faker. Pero un poquito tarde casi se llevan un par de asesinatos. Pero no alcanzó el daño del pequeño Jordol malvado. T1 se tendrá que conformar con este dragón de los infiernos. Y con una oleada muy grande. Que me parece que le van a negar directamente a él. Que ahora está como que amagando ir a la parte superior. On. Esta no es tu familia, On. ¡No! Cancel del Titanic, por favor. Ahí está el golpe final de Komajushi. Naruto música triste. Lo derriba, Girald. No hay nada que hacer. Bajo la torre estaba completamente solo. Es un soporte y una Nami que no resiste absolutamente nada. Y ya son 600 de oro que se llevan a la escuadra de T1 a su favor. Y con esta pelea, algunos intercambios y súbditos en el carril superior. Ya vemos que Faker tiene 63 cargas en su pasiva. Poco a poco va creciendo, poco a poco se va convirtiendo en un problema grande. Y se tienen que cuidar mucho los jugadores de Bilibili. Creo que tienen que enfocarse un poquito en negar a este campeón antes de que se convierta en un campeón de... ¿Cómo se le dice normalmente? El botón del outplay. Campeón de outplay. Ah, el botón de la diversión que le pica el R y te guanchotó. Pues bueno, sí puede suceder más adelante. Vamos a otro cambio de línea por parte de Bilibili. Que aprovecha para llevarse los pequeños... Pequeños Kevins, ¿no? Por ahí asegurando tres en su haber. Y ese es el tema. Vemos como Knight, de hecho, casi no ha estado a tiempo en el carril central si ha puesto detención en este partido. Está gankeando en todos lados. Está ayudando con los objetivos. Está buscando asesinar a los jugadores de T1 para tener más impacto que el propio Veigar. Pero si no te sale esta jugada, el Veigar va a ganar en escalado. Y ahora Chun dice, bueno, si no podemos entrar al risto del equipo, vamos contra el Veigar. Sí, lo van a agarrar. Aquí está el control de masas, el avance retorcido. Y pau pau para tu casa, muchachos. ¿No flasheó? Nada, no flasheó. Ni el avance retorcido, ni la entrada con el avance del agarre de la naturaleza, ni la entrada de Knight. Lo está guardando, Giral, para una ocasión especial. Mira, voy a ser sincero. Yo creo que Faker... Obviamente es un intento de saber qué pensó Faker. Porque, bueno, no soy Faker, soy yo, no soy Faker. Pero yo creo que creyó que la definitiva de Mokai ni iba a llegar. Como que se iban a acabar las ramas. Me voy caminando. Buena emboscada, bro. Y luego... ¡Ay! ¡Ay! Sí me agarró los pies. Y es un aturdimiento, más bien un root. Que dura, no sé, un montón de tiempo. Mientras más lejos creo que dura un poquito más, más de dos segundos. Caminando lo matan. Y ese... ¡Uy! Pues bueno, ese árbol sí está muy grande. Grande y complicado, Giral. Lo que equipara la diferencia de oro para ambos equipos. Estamos viendo a Naitel Kitschun con el control total del oro en esta partida. Les está yendo bastante bien. Pero... Me preocupa un poquito el escalado, Giral. Estoy viendo a una cena. Estoy viendo a un Veigar. Y creo que en el juego tardío las cosas les pueden beneficiar muchísimo más que a un Lucian Talilla. Es correcto. Ahora van a buscar la emboscada por encima de Naitel. Se decía como el... ¿Cómo se llama? El suceso de... Horizonte de sucesos. Horizonte de sucesos. Sí, sí. Al revés de las palabras. Dios mío. Que vaya nombre. Para este Veigar puede atrapar a la Talilla que no cuenta con ningún tipo de movilidad para escapar de esta prisión. Pero Honor estaba pues muy lejos todavía. La Talilla estaba muy cerquita de su torreta. Entonces no pudieron concretar la emboscada. Y volviendo al tema del escalado. Es correcto. Veigar y Senna son dos campeones que se caracterizan. Farien por escalar infinitamente. Si tú pones a un Veigar y a una Senna y les das tres horas para farmear. Pues bueno. Van a ser infinitamente poderosos. Mientras otros campeones ya terminarían de comprar sus objetos. Y hasta ahí llegó su poder. Así que sí. Claro que va a ser muy bien T1. Pero por ahora es Bilibili proponiendo. Específicamente mientras Naitel tenga una Talilla con ventaja como ya la tiene. E incluso Elk que ya cuenta con su Daga Static. Están en una buena posición para pelear los siguientes objetivos. Y ponerle un reloj a este escalado que ofrece T1. Y siguiente objetivo Giral que va a venir en forma de Papu Larvas. En 45 segundos más o menitos están llegando. Bin está recibiendo algunas ventajas en las líneas. El avance dividido lo está beneficiando bastante. Está obligando a los jugadores de T1 a seguirle el ritmo. A mandar a Gumayusi al carril superior. Mandarlo al carril inferior. Ahí está Sean en contra de Honor. Quieren forzar una pelea en la jungla. Lo único que quieren es llevarse el sapo. No quiere que le roben el sapo Honor. Y obviamente nadie quiere que le roben el sapo Giral. La verdad robar el sapo debería ser uno de esos delitos que ya te encierran para siempre. Es algo que no debería de poder hacerse. Pero bueno, sabemos cómo son las leyes de este país llamado Grieta del Invocador. Mientras Bilibili sigue presionando de a poquito. Buscando la prioridad en la parte inferior para poder rotar al río. Poner algunas papitas, poner algunas sentinelas y buscar este dragón. Sería el primero para ellos. Muy importante que T1 no siga acumulando estas cargas de dragón. Keria se va a llevar el masaje en la espalda. Por ahí unos balazos. Y se quema el flash también porque le dio miedo al árbol. Ese árbol está tenebroso. Me voy para atrás. Bilibili sacando algunas pequeñas ventajas, parmi. Uy, problemas ahora. La primera torre puede caer en las manos de Bilibili. Esto va a ser grandísimo porque se lo van a dejar completamente a Elk. Primera torre de la partida. Primer objetivo estructural. Llega la teleportación por detrás de Vin. Uy, nadie lo vio llegar. Está llegando Keria, pero están llegando en contra de la escuadra de T1 también. Ahí está el control de masas, pero no va a pasar nada más. La escuadra de Bilibili, aparte de llevarse la torre del carril inferior, se lleva el segundo dragón de la partida, Dragona Hexek, que va a abrir el mapa para que sea el alma de dragón de las nubes, lastimosamente. Correcto, par en T1. No se sienten conciencia para pelear a ese dragón, así que van a dividir el mapa. Van a buscar matar a este Jax, pero lo defiende bien Knight. Y todo esto le crea espacio a Faker. Cada vez que Knight se mueve, el Vegar sigue farmeando tranquilón. Todavía le llevan un poquito de experiencia, entonces no es de que el Vegar está tan por encima, pero vemos como Knight tiene el instinto de decir, Kumayushi nivel 5 es muy frágil. Se salva con la curación. Keria no estaba en rango de devorarlo. Knight tenía ese instinto de que podía atraparlo rápidamente, one-shotearlo, pero no conecta el empujón sísmico. Kumayushi se va sin problemas. Pero Bilibili está en control, Faren. Bilibili está en control de hacer estas jugadas. Y ahora le toca al TF de Zeus. ¡No! ¡Corre Zeus! ¡Ay, qué bonito! Los observa con C, Giral. Los ve, los mira y logra estar en un lugar seguro mientras el resto de la escuadra de T1 está adelantando las líneas, está aprovechando la situación, está controlando las zonas y está evitando que puedan moverse cómodamente los jugadores de Bilibili. Me gusta cómo estaba funcionando esta partida. Y uno de los problemas más grandes, Giral, del cambio de línea es que tu soporte se va a quedar muy atrás. Muy, muy atrás. Y lo vimos con Kumayushi que por poco se muere. Y apenas está llegando a nivel 6. Les llevan cuatro niveles los carrileros centrales. Así que ese objetivo que se ve medio delicioso. Como que se empiezan a lamer los labios los jugadores de Bilibili al ver esa escena tan baja de nivel. Sí, está muy, muy, muy frágil, amigo Kumayushi. Lo mismo con los top trainers. No han logrado todavía ponerse tan poderosos lo que es este TF y este Jax. Ya le tocaba un poquito de ayuda a Zeus. Después de que le caen con cuatro integrantes de Bilibili, T1 le regresa al favor. Le dan un poquito de apoyo moral y por qué no un poquito de apoyo de iluminación a través de los wards. Saca la torreta. Pero el equipo azul de Bilibili se queda con el Heraldo también. Uy, aquí estamos viendo Elk. Otra vez está viendo ahí a Kumayushi. Dice, aquí viene una escena gratis. Un asesinato. Van a agarrar aquí mal parado a Oner. Lo van a matar bajo su propia torre. Entre las dos torres del carril central, Giral, van a poder derribar a este jugador. Y se quedan sin protección en esta parte del mapa. Hay Heraldo de la grieta. Esta torre va a caer. La torre que más estorba, Giral, va a quedar a favor del primer lugar de la LPL de China. Y lo está haciendo ver demasiado fácil Bilibili. Vimos la ventaja numérica constantemente. Y bueno, aquí un Tokio Drift por parte de nuestro amigo On, que se lleva el Heraldo a el mismo lugar donde empezó a veces el spin. No es el comienzo y el trayecto es lo que importaba, pero terminaste donde empezaste. Entonces, todo tu viaje, tu emprendimiento fue una estupida. Pero bueno, vemos la repetición. Oner le cae esta definitiva de Amokai, que está bastante buena desde las sombras. La talilla de Night, padre. La talilla de Night es omnipresente. Claro que ha estado en todas las jugadas y el Veigar ha brillado por su ausencia. Estas cargas se ven muy bien en papel, pero si tu equipo muere para darte tu espacio, pues no sé qué tanto valga la pena. Faker eventualmente tiene que llegar a estos combates y marcar todo este espacio que le ha dado a su equipo. Me extraña, Giral, es que el Veigar es de ley. Sí, correcto. Pero no por eso vas a vender a tu equipo tantas veces. Vamos a ver si en algún momento Veigar logra brillar. Ya con 165 cargas, Giral, 10 cargas por minuto. Creo que es bastante decente y creo que es lo ideal para tener con el Veigar. Si sigue con este ritmo, si sigue continuamente con este farmeo de la Q, va a poder llegar a 300 cargas y obviamente sabemos que cada carga significa 1 de AP. Tener 300 de AP con únicamente tu pasiva va a ser una bendición grandísima. Y únicamente con una Q, vas a poder derribar ya sea Night, Elko o Aon. Y hasta Vin, si es que las cosas se... Si es que los astros se alinean, Giral. Sí, el Veigar da bastante miedo con todas esas cargas que tiene, pero... Pues si no pelea, puede tener mil cargas a lo mismo. Y acá lo están cazando un poquito. Viene la definitiva de Taliyah. ¡Uy! Van a buscar a Gommayushi, van a buscar a Finkertafiel. ¡Ahí está el empuje sísmico! Pero no va a ser suficiente para llevarse el carrilero central de T1. Ya no tiene destello, ya no tiene forma de escape, pero ya no tiene forma también de pelear en el carril superior. Y esto puede ser bastante positivo para la escuadra de Bilibili Gaming, que tiene ahora una ventaja de casi 3.000 de oro, Giral, que sigue creciendo poco a poquito. Y el Lucian se está beneficiando de esto de formas que no te imaginas. Ya puede superar muchísimo tanto a Honor como a Gommayushi como a Keria. Nadie puede enfrentarse al carrilero inferior de Bilibili. Aquí viene el Rey Boss. ¡Ah, no, no, no! Es Keria. No, no, Faker sigue farmeando, obviamente. O sea, Faker no va a dejar de farmear. Bilibili sigue comiendo el espacio. Faker va arriba y va abajo. Busca acechar constantemente el dragón que todavía está vivo. El segundo dragón para cada equipo. T1 medio que quiere pelear, pero Gommayushi está sin mana. Zeus tiene la definitiva cargada todavía, pero Faker sigue farmeando. Entonces no veo un mundo en el que T1 puede acercarse cómodamente al río. Creo que Bilibili si se agrupa... Bueno, va a atrapar a él. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? Ahí está el control de Mazas. Hacen que utilizar el destello de nuestro amigo Keria. Y va forzando una pelea. Se encuentran ahora en el carril central. Honor intenta agarrarlos con su onda sónica, pero no va a poder hacer mucho. 4-3 sigue el marcador. Los jugadores de Bilibili forzaron una buena pelea. ¡Ay, ay, ay! Mal parado, tiene que correr Shun. El daño de Faker todavía no es suficiente para poder llevarse al junglero de Bilibili. Y va a poder mantenerse atrasito. Es algo muy importante lo que mencionas. No hay una forma de iniciación tan sólida por parte de T1. A menos que Honor llegue y diga, pues me les voy a tirar por detrás y voy a hacer una ira del dragón. Pero está muy difícil hacer eso cuando hay un Maokai que le pica la W en el teclado. Y te atrapa y te detiene instantáneamente. También podrías hacer alguna iniciativa medio flanqueo para Zeus. Pero mira cómo él se para sin ningún tipo de respeto. Le cae el aturdimiento de la escena. El TF de Zeus prende la luz como Nosferatu. Y bueno, hay que ver qué sucede por aquí. Bilibili se queda con el dragón. Mira, Zeus los vende a todos porque quiere la torreta grado 2 del carril superior. Pero Bin va a frenarlo con un TP Flank. Hoy lo va a obligar a utilizar la teleportación. Bin le va a ganar a Zeus. No tiene maná, Girald no tiene maná. Pero ahí está llegando el resto de la escuadra de T1. Ahí está la ira del dragón. Lo van a matar, pero agarra a tres jugadores. Definitiva, no va a ser suficiente el daño. Corre la escuadra de T1, busca a Knight. Buscan también a Shun, el que está en una posición bastante privilegiada. Se van a llevar el jangrejo escurridizo. Pero ahí está llegando la ira. El agarre de la naturaleza se mueve muy bien. Shun desgasta bastante, pero está muy mal parado. La escuadra de T1 con todo el control de la zona. Que ya resiste todo lo que puede. Y terminan las cosas en absolutamente nada, Girald. Ay, ese Veigar de Feigar que sí puede caminar un poquito más rápido. Hoy hablando de caminar más rápido. Sí, eso es Shurell. Literalmente me escuchó, él lo sabía, él lo comprende. Porque esos pequeños pocitos son la diferencia entre que el Veigar llega a turdir y llega a matar. Pero no hemos visto daño de Faker todavía. Aquí Bean sabía que quería frenar a Zeus. Pero sigue siendo T-Bank y encontrar al lado superior del mapa. Casi se llevan a este Jax. La definitiva de Guma no hace suficiente daño. Y hay una persecución por acá. Faker ahora sí, con el activo del Shurellia. Va a ser un poquito más letal. Muy, muy complicado lidiar con este Veigar. Ahora que tiene dos objetos terminados. Girald y nueve. Es un paso del abrazo del Serafín. Más velocidad con el Shurellia, como acabas de mencionar. Aunque la diferencia de oro sigue beneficiando a los jugadores de Bilibili. El escalado sigue beneficiando a T1. Girald, van a continuar por la parte superior. Tienen visión los jugadores de China. Y lo que quieren hacer es controlar el varón. Ya estamos a 21 minutos y puede ser un objetivo bastante, bastante bonito. Ahí están solamente quitando sentinelas, poniendo los tíos. Exactamente. Y ahí, pues preparar el terreno. Ver qué pasa, ver cómo reacciona T1. Es verdad que T1 escala bien con la Zene y con el Veigar. Esa escala infinito que te mencionaba. Pero eso no quiere decir que el juego se define inmediatamente por eso. Si tú ves los campeones de Bilibili, igual son muy efectivos en los combates. No tienes un Lucian con dos objetos, tres. No está tan lejos ya con ese espadón. La talía de Nike tan adelante está con el foco del horizonte. Va a pedir una barbaridad. Del Jax, pues te voy a decir. Un Jax son objetos. Bilibili sigue proponiendo. Llega un agarre de la naturaleza. Puede matar fácilmente a Keria. Ahí está el próximo objetivo que va a ser Zeus. Quedan mal parados. Sí, con el botón del outplay. Logra llevarse el asesinato de On. Se mueve Faker. Tiene que utilizar el destello. Pero eso es demasiado tarde para él. Él intenta llevarse a nuestro amigo él. Pero ya para qué, Giral. Ya para qué. Intenta hacer lo que puede para ganar cargas de su pasiva. Pero se lo llevan también. Llega también desde los cielos. Una definitiva de Gumayushi. Dejan las cosas 7-4. Pero la ventaja quedaría para Bilibili. Que va a ir directamente a la parte superior. Pero ahí está Honor para decirles. Ah, ah, ah. No se van a llevar el Baron National. Tres bajas para Bilibili y Faren. Y este es otro elemento más del que tenemos que hablar. Si T1 quiere pelear. ¿Cómo peleas? Lo mencionabas hace rato. Patada de canguro. Como diría mi amigo Abdiel. Por ahí un flanqueo insano con el Twisted Fate. O un Keria que se manda para adelante con ese Taman Kench de combate. No está tan fácil iniciar. Si eres Bilibili. ¿Quieres pelear qué es lo que haces? Definitiva de Maokai por un lado. Definitiva de Taliyah por el otro. Precisamente para encerrar. Para que caigan esas enredaderas del Maokai. Ya conseguiste tu pelea. Conseguiste sorprender al rival. Atacar más rápido. Y llevarte unas bajas. Pero T1 no se deja intimidar Faren. Van a comenzar este Baron. Pero no sé qué tan buena idea sea. Ya se dan cuenta de que no está saliendo muy bien. No tienen el daño todavía. Es una escena. Hay que replegarse. Y en esto Bin te va a romper todo el rancho. No es buena idea para nada. Giral. Pierden algo de tiempo llevándose este objetivo. Pierden la mitad de la vida de la torre del carril central. Mientras que las líneas laterales también están beneficiando a la escuadra de China. Primer lugar para la escuadra de Pilibili en la LPL. Quieren forzar algo en el carril central. Ahí está la guerra de la naturaleza. Solamente para darle tiempo a la escuadra de Pilibili. Para llevarse esta torre que tanto estorba. Torre grado 2. Giral. Que beneficia a Pilibili. Y T1 simplemente no tiene forma de reaccionar en ningún momento. Y corrígeme si estoy mal, Giral. Pero yo le he hecho la culpa 100% a la composición de la escuadra de T1. Es que es correcto. Se les ve muy incómodos. Yo no soy un jugador de T1. Si fuera un jugador de T1, estaría jugando. No estaría aquí, evidentemente. Pero puedo percibir a través de cómo se están moviendo. A través de cómo están reaccionando todas esas jugadas de Pilibili. Que están muy incómodos. Y acá es como... Ah, miren amigos. Estoy jugando a Veigar. Ok. Y luego, ¿qué hacemos con ese Veigar? ¿Cómo aplicamos al Veigar a la teamfight? A pesar de que ahora tiene Shurelias. No está siendo T1 capaz de generar jugadas. Piénsalo de esta manera, Faren. ¿Cuántas veces ha Pilibili forzado una teamfight? Ya van como 5 o 6 veces. Y cuando te toca absorber el engage. Puede salir bien, puede salir mal. Pero tú te das cuenta de que el rival te está presionando. No, ¿cuántas veces ha propuesto T1? Una vez. Cuando me querían matar al Jax. Y creo que ya. No salió también. Un TTF para nada en todo el juego. Es un problema grande. Allá va la séptima. Quien sí está usando bien su definitiva. ¡Uy, uy, 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 uy! Corre Faker, corre Faker. Ahí está Veigar. Intenta utilizar la patada a Onel. Pero ya es demasiado tarde para su compañero. Tiral. Esto está preocupante para la escuadra de Corea. Ahora esto está siendo un problema grande. Porque los están agarrando mal parados. Y sus campeones simplemente no están funcionando para las peleas grupales. O para lo que está ofreciendo Bilibili Gaming. Así es, Faren. Está siendo muy incómodo para T1. Reaccionar constantemente a la agresividad del equipo de China. El equipo de Bilibili con el Maokai. Con el Jax. Ahora atrapan a Faker. Y ahora están amagando un poquito con el varón. ¿Será que lo estamos haciendo? ¿Será que estamos buscando una cazada en la jungla? La segunda opción es por la que se decanta el equipo de Bilibili. Y ahora le toca a T1 adivinar un poquito. Ver qué está pasando. Jugar con la información. Afortunadamente para ellos. Cuentan con un par de centinelas en la fosa del Nashor. Entonces no hay urgencia de ir a checar esos arbustos. Pero mira a Bilibili. ¡Ay! ¡Ay Dios! Filo del infinito. Adiós, Guma. Casi. ¡Qué cosa horrible! Le acaban de hacer a Gumayushi. ¡Ah! ¡Ya lo van a matar! ¡Lo van a destruir! ¡No hay nada que hacer! Solamente fue una entrada de él para dejar a Gumayushi en pañales. Jiral. Lo acaban. Lo destruyen. 5 mil de oro a favor de Bilibili. ¿Qué mejor forma de terminar con esto? Que buscar el varón Nashor. Gran entrada de Bilibili. Y gran forma de capitalizar. Una gran pelea que lograron forzar. Faren está siendo muy complicado para Tijuana. La iniciativa de Elke esta vez tan filiado con el Lucian Borra. Gumayushi cae el TP de Binn. Y ahora es Tijuana tratando de hacer el milagro. Uter no va a ser suficiente. Oner lo intentaba. Pero ya es muy tarde para él. Llegaba Binn con el contraataque. Se va a llevar el asesinato. ¡Oh! No van a poder volver a su propia base. Los 5 jugadores de Bilibili. ¡No! ¿Qué hizo Keria? ¿Qué hizo Keria? ¡Han llegado con la teleportación! ¿Por qué te metiste por allá, muchacho? ¡Esa no es tu familia! ¡Allá no hay nadie de tu equipo! ¡No! ¡No! Están medio filteados, Jiral. No, no, esto sí es... Mira, man, le quitas los nombres. Le quitas los nombres. Y me dices, ¿qué equipo es? Digo, man, es Andresco Naviel jugando la flex con mi otra literal. Fue cualquier cosa. Cómo se mete Kiria, cómo se mete Faker. Se ve cómo Tijuana está siendo completamente aniquilado. Faren, más kills caen como dominó Zeus. No tiene maná. Bilibili se va a llevar al exterminio. Por poco se llevan el asesinato del carrilero superior. ¡Sí se lo llevaron por el rojo, Jiral! Por el rojo, él... Se va a morir por la torre. Pero ya es 16-6. El marcador se va a llevar la torre del carril central. El nubilidor queda completamente expuesto. El carril superior va a quedar para Bean. Bilibili dominando de principio a fin de esta partida. El cambio de líneas no beneficiaba tanto a los jugadores de Tijuana. Jiral, veo las cosas... Veo las cosas nubladas. Está difícil para la escuadra coreana. Y parece que China va a terminar dominando esta tercera partida. Ya no veo forma de que se puedan recuperar de estos 9000 de oro que tienen a su favor, Bilibili. Y mira, Faren, la verdad, en el draft se ve muy cool. ¡Ah, agarró Veigar! ¡Qué bien! Pero luego, en partido, no se ve tan cool como Tijuana se mete en esta jugada tan complicada. Mira la definitiva de Thalía. Cómo se para Gomayushi. Lo deja del otro lado de la fiesta, de la diversión. Keria cae. Faker caen súper rápido. Y ha sido muy, 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 pero muy difícil frenar estas avanzadas constantes de Bilibili. Keria me parece que ya está pensando en el cuarto partido. Está pensando en el match point para Bilibili. Porque aquí, ni el escalado de los dioses te va a salvar. Cuando el rival, cada pelea que busca, cada pelea que propone, logra transformarla en asesinatos. Logra transformarla en objetivos. Y a ese Lucian, Faren, le puedes apretar el botón del gameplay. Tiene una segunda vida. Va a estar bien. Se la va a tanquear. Va a sobrevivir. Y más adelante, te va a balasear a ráfagas. Y no solamente eso, Giral. Ya Knight tiene también el ítem del outplay. Tiene el Mejais con 15 cargas. No, hombre. Para el daño psicológico. Sí. Sí. Ya que se armen eso, es un problema grande para los chicos de T1. Giral, ¿cuál es tu campeón favorito en el League of Legends ahora? En este momento, soy muy fan del Ryze. La verdad, el video basic, pero hay algo, hay una sensación diferente en jugar Ryze en la top lane. No lo comprendería. Hay un problema grande ahora porque van a matar a Honor. No hay forma de que se pueda escapar de ese botón del outplay que no puede hacer absolutamente nada. Una excelente burbuja que puede dejar fuera de lugar a Keria. Logra rematar sin problemas a Faker. Son tres, son dos, son dos, Giral, pero ahí está Bin acabando con todo lo que ve. Son cuatro, son cinco. Es Exterminio a favor de la escuadra de Bili, Bili. Y van a acabar con este juego. Van a acabar con todo lo que ven. Son ya 11.000 de oro los que tienen a su favor. Primera, segunda torre que defiende el Exo. 30 minutos de juego. No hay juego tardío. ¿De qué te sirve la composición de juego tardío? Si no puedes llegar a él, Giral, va a llegar una victoria a favor de Bili, Bili. Y el equipo de China se va a poner en Match Point en contra de Tiguan, en contra de Faker.